Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Scarlett y estás viendo Escaptura. Si te gusta a madres el aguacate, estás en el video indicado en el lugar correcto, porque en este video vamos a hacer un pastelito frío que no necesita nada de horno, con aguacate como ingrediente principal. Si has visto anteriormente videos míos, hago bastantes videos o he hecho bastantitos videos haciendo como recetas raritas que me gusta mucho experimentar. Para mí me encanta cocinar, así que esta vez es una receta más en donde vamos a experimentar y vamos a ver qué tal sale esta rareza. En México usamos el aguacate casi siempre o si no es que siempre en solamente platillos salados, enchiladas, chilaquiles, tacos, nunca en un platillo o un postre, así que esta vez vamos a probar qué tal el aguacate se comporta en el postre. Básicamente la dinámica del video es que les muestre los ingredientes del pastelito, lo hagamos juntos para que sepan cómo se hace y al final yo lo pruebe y les diga un review de qué me parece esta receta, si está deliciosa, si no está deliciosa, para que al final ustedes puedan intentarlo. Así que vamos a empezar de una vez, les voy a mostrar los ingredientes y luego lo hacemos. Para la base de nuestros pastelitos o nuestro pastelito vamos a usar avena. Yo voy a usar esta taza que estás viendo en pantalla como mi base medidora, pero tú puedes usar la que tú quieras, vas a tener que estar viendo más o menos dependiendo de qué tantos pastelitos quieres hacer. Vamos a usar dátiles, es importante que decidas qué tantos dátiles quieres usar porque este es el ingrediente que le va a dar el dulce perfecto a nuestro pastelito. Sí señores, no vamos a usar nada de azúcar. De nuestra medida que estemos usando vamos a usar la mitad de coco rallado o dependiendo de qué tanto te guste. Ahora sí que esto es muy a tu gusto, si no te encanta el coco rallado, pues le puedes poner poquito. Y por último, esperando no seas alérgico, le vamos a poner también media taza de nueces. Ahora, para la superficie cremosita, obviamente vamos a usar aguacate. Yo voy a usar para las medidas que yo estoy calculando más o menos estos 5 aguacates. Vamos a necesitar también aproximadamente como el jugo de 2 limones grandes. Para darle una consistencia muy suavecita, vamos a utilizar aceite de coco. Por último, para darle un toquecito dulce, le vamos a poner jarabe de agave. También puedes usar miel si no encuentras, pero yo encontré ese jarabe de agave en Walmart, así que considero que es bastante fácil de encontrar. Y bueno, para cuando ya esté listo, yo lo voy a adornar con arándanos y frambuesas. Y ahora sí, ¡a cocinar! Lo primero que vamos a hacer es iniciar con la base del pastelito, así que vamos a echar la avena en nuestra licuadora. La vamos a licuar hasta que quede una arenita muy suavecita, justo como me quedó a mí. Posteriormente, le vamos a echar nuestras nueces. Nuestro coco rallado. Y obviamente, nuestro ingrediente perfecto de la dulzura, los dátiles. Recuerda quitarles el huesito a los dátiles antes de echarlos a la licuadora. Ya que tengas todos estos ingredientes en la licuadora, dale iniciar y que comience el poder. Dependerá de la licuadora que tengas, que tanto vas a batallar un poquito, tratando de que todos los ingredientes se mezclen y se trituren excelente. Al final, te tiene que quedar esta mezcla, como entregrumosa, pero al mismo tiempo arenosa, que va a hacer que nuestra base tenga esa consistencia rígida y durita. Bien, eso sería todo para nuestra base. Así que vamos a comenzar a hacer la parte cremosita del pastel. Vamos a agarrar todos nuestros aguacates y los vamos a poner sobre un bowl o plato, como yo lo estoy haciendo. La verdad, a mí me tocó una época horrible de aguacates. Espero tú hagas este pastel cuando estén los aguacates en una mejor temporada, porque la verdad estos están horribles, pero yo no soy payasa. La verdad es que no me importa que tengan unas partecitas negras. No se me hace tan perjudicial para el sabor, ni tampoco lo físico, porque al final el verde le gana al negro, así que no me importa mucho. Una vez hayas terminado de sacar todo el aguacate de sus cascaritas, vamos a echar el jugo de limón. Yo le eché dos limones grandes, pero esto depende demasiado del gusto de cada quien. De verdad, todo el pastelito depende del gusto de cada quien, de qué tanto o qué poco te gustan las cosas. Así que tú le puedes poner el limón que tú quieras, dependiendo de qué tan acidito te gustaría tener tu pastel. Una vez hayas hecho esto, le vamos a echar el aceite de coco. La verdad a mí me encanta el coco, así que yo le eché bastante, porque quería que tuviera ese saborcito y esa cremosidad, no solo por el aguacate, sino la grasita esta que le da el aceite de coco, uy, es riquísima, así que yo le puse bastantito. A mí se me olvidó ponerle el jarabe de agave cuando estaba haciendo todo este proceso en el bowl, así que lo hice cuando ya lo habías echado todo en la licuadora. A ustedes que no se les olvide como a mí, pero es importante que se lo pongan para que tenga ese toquecito dulcecito y no quede tan ácido con el limón. Ya que hayas echado toda la licuadora, dale poder, dale inicio y que quede una mezcla así muy suavecita, muy verdecita y muy bonita. Una vez hayamos hecho todo esto, ya tendremos nuestra base crujiente y nuestra superficie cremosita de aguacate. Yo voy a usar para poner mis pastelitos moldes pequeños como de gelatina, pero tú puedes hacer un molde grande o pequeños como yo, puede ser como tú quieras. Es muy importante que antes de poner estas cosas en tu molde o en tus moldes, engrases un poquito para que al final puedas desmoldarlo con mucha facilidad. Ahora sí vamos a empezar a enmoldar. Vas a agarrar un poco de tu base crujiente y la vas a poner sobre tus moldes o tu molde grande. Lo vas a presionar súper bien con una cuchara o un cuchillo. Esto tiene que ser súper bien hecho porque tiene que quedar bien compacta toda tu base para que no se vaya a deshacer tu pastel. También es muy importante que cheques el grosor de tu base, tiene que ser suficiente para que cuando lo desmoldes no se vaya a perder la forma. Una vez tengas súper súper compactada toda tu base y tenga el grosor adecuado y que tú prefieres para tener un pastelito bien hechecito y que cuando lo desmoldes no vaya a perder su forma, es hora de poner la superficie cremosita de aguacate. Yo te recomiendo que no le pongas ni mucho ni muy poquito porque los dos sabores, tanto de la superficie como de la base, tienen que tener esa combinación perfecta de cuando tú vayas a agarrar un cachito de ese pastelito. Así que yo te recomiendo que le pongas como un poco mitad y mitad de ambas cosas. Yo traté de que la superficie quedara así como soft con la cuchara, traté de hacerlo un poquito estético, no fui muy exitosa con eso, pero lo intenté. Al final de todos modos yo le iba a poner algunas cositas para adornarlo así que no se iba a ver tan mal. Para finalizar lo vamos a poner durante 40 minutos en el refrigerador para que endurezca nuestro pastelito y esté listo para desmoldar. ¡Listo! Una vez que se haya quedado 40 minutos en el refri, lo sacamos, lo desmoldamos y lo decoramos como más nos guste a nosotros. Puede ser con blueberries, arándanos, con frutillos secos, lo que ustedes quieran. Yo le puse unas frambuesas, pensaba ponerle arándanos, pero al final no se me hizo una muy excelente combinación, así que solo le puse frambuesas y se ve que está de re chupete. Así que vamos a probarlo. Así que llegó el momento, vamos a probarlo con todo y frambuesa. Maldita sea, está muy bueno. ¿Saben qué? La parte de abajo que es como crujiente, que tiene como la nuez y todo eso, le da mucho sabor, muy dulce, muy rico. Y el aguacate, o la parte del aguacate, como tiene limón, tiene como ese sabor como al limoncito, pero al mismo tiempo la parte de abajo es dulce y al mismo tiempo la frambuesa, ya saben que es como dulce y acidita al mismo tiempo. La verdad, se me hace una combinación bastante cool, o sea, me gusta, me gusta la combinación. No es un postre empalagoso, eso me gusta aún más, que no te empalagas, simplemente es como dulcecito, sutil, y tiene mucho el sabor del amable. A todo esto, la verdad, sí les recomiendo intentar esta receta. Está muy fácil, está muy simple, la haces muy rápido, está muy bien como para una reunión, haces muchos, muchos botecitos rápido para mucha gente y queda perfecto. O para ti y tu familia también, ¿no? O sea, es un postrecito muy simple, muy bonito, y que cuando está barato el aguacate, miren, vale la pena. Cuando está caro, no. Punto final, yo creo que le doy un 8.5 de 10, porque no es el postre más delicioso que he probado, pero es muy excelente. La verdad es que se lleva mis respetos. Lo voy a volver a hacer en algún otro momento. Bueno, espero les haya gustado el video de hoy. La verdad, a mí me encanta hacer este tipo de videos porque me fascina cocinar y me encanta, me encanta hacer cosas raritas y diferentes. Experimentar es mi actividad favorita. Obvio, si te gustó el video de hoy, dale manita arriba para que yo lo sepa y sígueme en todas mis redes sociales que te dejo aquí en la cajita de descripción y ahorita en el template, ya sabes, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter y todas esas redes sociales. Y aprovecho para contarles que en página de Facebook e Instagram que están como ScarletGagal, las dos, he subido mi último trabajo fotográfico y sigo subiendo más contenido. La verdad es que está de pelos, así que vale la pena que se den una vueltecita a ver qué tal. Estoy enamorada de ese contenido fotográfico que hice. Las tres modelos, la verdad es que se rifaron. Les mando un pinche besotote bien tremendo a ellas tres porque se rifaron mucho. Vayanse a dar la vuelta en serio, en serio, en serio porque está muy padre. Pónganme sus comentarios, pónganme sus likes. La verdad es que a mí me sirve un montón saber que a ustedes les gusta y espero a ustedes les sirva también como fuente de inspiración para que hagan cosas muy creativas y su mente explote, explote de color como la mía muchas veces que hago estas cositas. Así que para finalizar les mando un pinche besote bien tronadote. Muchas gracias por ver el video. Se lo pueden poner donde ustedes quieran. Bueno, ya saben, donde ustedes quieran que sea coherente, muchachos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!